Hola amigos, hoy les presentamos a la soprano e instrumentista Elizabeth Patiño, quien siempre sintió un gran amor por la cultura y música de Rusia, por eso viajó a estudiar canto y honra en el Conservatorio de los Urales, Madest Mussorgsky, en la ciudad de Yekaterimburgo. Allá conoció a Simón Vlasov, pianista, galardonado en varios concursos internacionales, con quien comparte su vida desde entonces. Hoy ellos viven en Colombia y nos traen un recorrido por distintas épocas de la música tradicional rusa. Vamos a escuchar desde el folclor del siglo XVIII hasta música de la Gran Guerra Patria y de la época soviética. Este concierto fue grabado en el Teatro Mayor Bicentenario de la ciudad de Tunja. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!